¡Gracias por ver el video! La región y el país Una plataforma fácil de manejar, de acceso libre y gratuito Un espacio de negocios diseñado solo para ti Disponible 24-7 A través de una comunidad innovadora de la cual todo el ecosistema creativo hace parte Un lugar estratégico para hacer más negocio Llevamos compañías de los sectores de contenidos, audiovisuales, música, empaques, envases de impresos A otro nivel Impulsamos la interactividad de tu compañía Ayudándote a establecer relaciones que respondan a las necesidades de tu empresa Tu entorno y otros sectores claves para tu negocio Tu compañía tendrá visibilidad 24-7 para intercambiar credenciales con clientes potenciales Acceso a contenido de valor para que amplíes tu conocimiento Conoce las últimas tendencias del mercado Postula tus eventos para vender y promocionarte a través de la plataforma Conéctate con empresas internacionales y nacionales Así como con posibles aliados o inversionistas Tu compañía tendrá visibilidad 24-7 para intercambiar credenciales con clientes potenciales Y proveedores de calidad para tu organización Impulsamos la interactividad de tu compañía Ayudándote a establecer relaciones que respondan a las necesidades de tu empresa Tu entorno y otros sectores claves para tu negocio No importa donde estés La Cámara de Comercio de Bogotá siempre estará contigo Buenos días para todos Quisiera confirmar si el audio está perfecto Luis me puedes confirmar Bueno, muy buenos días nuevamente a todos Estamos dando lugar hoy a una nueva sesión Que realizamos en el marco de la Comisión de Propiedad Intelectual Del Comité Colombiano de la Cámara de Comercio Internacional En alianza pues con este macro sector especializado En lo que tiene que ver con todas nuestras industrias creativas, culturales y de contenido En esta ocasión pues nos sentimos muy orgullosos De contar con nuestro experto Wilson Ríos Quien además es miembro precisamente de esta comisión Y quien hoy se referirá a las vicisitudes de la propiedad intelectual Frente a las impresiones en 3 y 4D Realmente es un gusto tener una nueva sesión Dirigirnos a esta comunidad especializada Y contarles un poco sobre la Cámara de Comercio Internacional en primer lugar Esta es la organización empresarial más grande a nivel mundial Que reúne a más de 45 millones de empresas de más de 100 países Y en nuestro país es representada por la Cámara de Comercio de Bogotá De esta manera nosotros trabajamos con distintos ejes temáticos Uno de ellos especializa en propiedad intelectual Que es el que nos convoca en la mañana de hoy Así que sin más preámbulos por favor proseguimos Diego hace la presentación del doctor Wilson Ríos Y los dejo porque lo más importante es tener tiempo Para dichas intervenciones y presentaciones Y por supuesto para que todos los que se encuentran conectados En la mañana de hoy puedan hacer también las preguntas Que a bien tenga lugar así que bienvenidos y muchas gracias Bueno pues muchas gracias María del Pilar Y muchas gracias a todas las personas que se han ido conectando En esta mañana para tratar esta temática tan interesante Igualmente quiero presentar al doctor Wilson Ríos Quien es abogado egresado de la Universidad Externada de Colombia Que ha realizado estudios en propiedad intelectual Y TICS en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Es abogado consultor con más de 30 años de experiencia En asuntos de tecnología de la información y comunicaciones Autor de diferentes libros como Propiedad Intelectual En la era de las tecnologías de información y comunicaciones Coautor de los libros Internet, Comercio Electrónico y Telecomunicaciones Y Derecho a Internet y Telecomunicaciones Además fue presidente del Centro Colombiano de Derecho de Autor Y es profesor de posgrado en varias universidades de Propiedad Intelectual Derecho Informático y TIC El doctor Ríos es consultor y conferencista internacional De la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Y actualmente además de ser miembro de ICC Colombia Trabaja como CEO para la firma WR Legal Advisors Consultores en asuntos de propiedad intelectual Entonces sin más le doy la palabra al doctor Ríos Y esperamos que todos ustedes disfruten esta sesión Adelante Muchas gracias Diego Muy buenos días para todos Un saludo Para quienes están conectados Y agradecimiento A la Cámara de Comercio Por esta invitación A compartir con ustedes Sobre estos temas de Propiedad Intelectual Y en el día de hoy Sobre el tema de las vicisitudes De los derechos de propiedad intelectual Frente a los retos que nos traen Las impresiones en 3D y en 4D En este momento corroboró que me están viendo Que me están oyendo bien Y la presentación está a su disposición Bien Este tema es un tema que pareciera de reciente aparición Pero vamos a constatar que es un tema que viene Trabajándose o dándose desde hace muchos años atrás Este tema de las impresiones en 3D Y hoy en día en las impresiones en 4D Es un tema bastante importante Bastante retador Y pues nos obliga a todos a estar muy pendientes De los fenómenos y de las consecuencias Que se están dando hoy en día Frente a las impresiones en 3 y 4D Ustedes van a encontrar a su disposición Y dentro del material que les remitimos Algunos artículos que hemos escrito sobre esta materia Y en especial uno que publicó el periódico Ámbito Jurídico Donde ustedes van a encontrar una síntesis De lo que vamos a presentar en el día de hoy Es importante entonces que empecemos diciendo Que todo lo que es la evolución de las impresoras a inyección Y hoy en día las impresoras o impresiones en 3 y 4D Pues reitero no es de reciente aparición Es un fenómeno que aparece en 1984 Y que incluso tiene antecedentes a 1976 Cuando se desarrolla toda esta técnica de impresiones De inyección Y aparecen pues todas estas artefactos Que nos permiten entonces imprimir documentos en principio E imprimir hoy en día toda clase de elementos Y dando la posibilidad de que se concreten muchos de estos archivos Que se pueden encontrar y volverlos materiales O materializar esos archivos Y vamos ahorita a hablar un poco de cómo Al inicio queríamos digitalizar todo Es decir lo análogo lo queríamos digitalizar Para tenerlo a nuestro alcance Y hoy en día el fenómeno es al contrario Todo lo que está ya digitalizado Queremos tener acceso a muchos de esos archivos A muchos de esos recursos Para lograr imprimirlos y materializarlos Materializarlos e imprimirlos en cualquier clase de material En cualquier clase de elemento Bien sea en plástico Bien sea en elastómero, en polímero, en hierro Y en fin en fibra de vidrio En cualquier otra clase de material Entonces allí es importante que recordemos al señor Charles Hall Que es la persona que pues entra a cofundar 3D System Y allí pues desarrollan todo este tipo de prototipos Que buscan darle consistencia y darle solidez a este fenómeno Para lograr, repito, materializar muchos de estos elementos Que hoy tenemos a nuestro alcance En la red mundial de información Bien Es importante que tengamos en cuenta lo siguiente Es usual que hablemos en el entorno digital De esa cultura del copy-paste Copiar textos y pegarlos para involucrarlos en muchos de nuestros contenidos Es paradójico y pareciera pues toda una paradoja Repito Que en el fenómeno de las impresiones en 3 y 4D Lo que estamos haciendo es un proceso Que nos llevaría a hablar ya no de la cultura del copy-paste Sino de la cultura del copy-print Es decir copiar para imprimir Copiar para materializar esos archivos A los cuales tenemos acceso Entonces noten que el fenómeno pues es bastante curioso Porque después de ese afán de digitalizar, repito Hoy en día lo que queremos es materializar muchos de esos contenidos Y allí es donde empiezan a gestarse o a darse O empezamos a tener contacto con unas eventuales infracciones O unos eventuales contactos con los derechos de propiedad intelectual Entonces noten que todos los que quisimos volver VIPs y VIPs Hoy en día entonces estamos accediendo a ellos y los estamos materializando Ese es el fenómeno o ese es el reto que se está dando en este momento Y repito de tiempo atrás con este advenimiento de las impresiones en 3 y 4D Y hoy en día es usual que en nuestra cotidianidad utilicemos impresiones e impresoras Que nos permiten repito materializar esos recursos Bien Noten que en este momento del desarrollo tecnológico Podemos acceder a esos archivos Y podemos incluso empezar a tener a nuestro haber Un sinnúmero de elementos volviendo los materiales de repito Entonces allí es bien importante Esos desarrollos que se están dando incluso en varias disciplinas Como hoy en día por ejemplo Se pueden fabricar prótesis Se pueden fabricar algunos órganos o componentes anatómicos Para reemplazarlos en los seres humanos A través de cirugías de trasplante Donde a veces es complejo Es muy dispendioso, muy largo Lograr que esa cultura que hemos tratado de generalizar a nivel mundial De que los seres humanos tengamos esa bondad De ese desprendimiento De cuando finalicen nuestros días Donar nuestros órganos y nuestros componentes anatómicos Para que pueda otra persona que lo requiera Seguir viviendo Y pueda beneficiarse de esos elementos Que podemos dejar después de que salimos de este mundo Entonces allí la medicina Todo el desarrollo científico Está teniendo pues un elemento muy importante a su haber Para lograr a través de estas impresiones en 3D Y ahora explicaremos de qué estamos hablando Cuando nos referimos a impresiones en 4D Pues se puedan aprovechar Noten entonces que estamos hablando también De incluso la posibilidad de que Algunos medicamentos, algunos fármacos Se puedan imprimir Y ya no encontrarlos de manera estándar En el mercado como es usual hoy Donde usted va a una farmacia Y puede adquirir un medicamento Un antibiótico por ejemplo De determinados miligramos Pero se ha constatado que muchas veces Dependiendo de la talla, del peso De la estructura ósea De la estructura muscular Que tenga un ser humano Pues el medicamento puede serle efectivo O puede no ser tan efectivo O incluso sobrepasar la dosis que requiere Entonces también estamos encontrando Como hoy en día los medicamentos Se están imprimiendo en 3D y en 4D Para lograr que la dosis Se haga a medida De acuerdo a los requerimientos físicos Y repito, de estatura, de peso De masa corporal De cada persona Y noten que esto tampoco es nuevo A nuestros abuelos y a nuestros padres Los escuchábamos cuando éramos niños Hablarnos de cómo se acercaban a las boticas O a las farmacias Para que les fabricaran En el momento en que ellos lo requerían Un medicamento De acuerdo a la receta O a la fórmula que el médico expedía Entonces empezamos a ver Cómo estos recursos de impresiones En 3D y 4D Pues están volviendo a masificar Para darle la dosis perfecta A la dosis que se requiere Y echa medida A una persona que deba Consumir o recibir un medicamento O que deba Recibir un tratamiento médico En alguna medida Cuando lo queje Es también importante Que echemos en manos De algunos ejemplos Y de algunas situaciones Que han acontecido De tiempo atrás Hace algunos años Todos recordamos este famoso Proyecto Liberator Donde se tenía acceso O se tiene acceso En la red A los planos De un arma de fuego Y contando con los elementos Con el plástico Con el polímero Con el gastómero Se podía O se puede imprimir Cada uno de los componentes De esta arma de fuego Armarla Y pues esto Trajo algunas contingencias Y algunos cuestionamientos De orden público Porque se logró Por ejemplo Que en algún momento Esta arma Pasara los controles De los aeropuertos De detección de metales Porque sus componentes Pues no eran metálicos Entonces Allí fue muy sonado En el año 2013 Como este proyecto Pues trascendió A todo el conglomerado Y pues se vio Que este fenómeno De las impresiones En 3D Y en 4D Pues estaba siendo Bastante Complejo Y estaba requiriendo Pues un estudio Y un tratamiento No solo Desde el punto de vista De las normas De orden público Sino Repito Desde la perspectiva De los derechos De propiedad intelectual Y es lo que vamos A desentrañar Y analizar En esta presentación Bien Hablemos también Del concepto De impresiones En 4D Y aquí es muy importante Que ese concepto Lo tengamos Aterrizado Asimilado Porque Si todavía No terminamos De entender Muy bien Este concepto De las impresiones En 3D Ya nos aparece Este concepto De las impresiones En 4D Y eso pues nos lleva A tener que entender De una manera Pues más concreta Noten que allí Impresiones Para reemplazar De los blandos Y los blandos O la masa muscular No ha reparado Y que se Encuentra Como un elemento Extraño Que pueda ser Incluso rechazado Por el organismo En este fenómeno Asimilado De todo orden De toda clase Pues son Bastante Interesantes Noten que hoy en día Es usual Como ya lo mencionábamos Fabricar todo tipo De prótesis Que se requieran Para reemplazar Órganos Para reemplazar Extremidades Superiores O inferiores Incluso para Reparar Tejido blando Maxinar Para reparar Parte de los componentes De las encías De los seres humanos O incluso De nuestras Mascotas Y de los animales Que se encuentren Por ejemplo Sometidos a un tratamiento Que requiera Esta tecnología Y lo más importante O lo más significativo Es que hoy en día Se están logrando Por los científicos Por los médicos Fabricar Por ejemplo Con esta tecnología Y Lograr reemplazar Órganos Como tan Son complejos Como el corazón Como los riñones Como los pulmones Y Las posibilidades Pues son Bastante amplias Como lo ven ustedes En esta diapositiva Entonces noten que Incluso ya se pueden fabricar Con estos componentes Arterias Venas Y reemplazar Para que la persona Que está Aquejada Por una dolencia De este estilo Cuando tenga que ser sometida Por ejemplo A una Cirugía De corazón abierto Sino que se le pueda Reemplazar Las arterias E incluso Haciéndolas Más eficientes Que las que podría tener Por su Fisonomía O por su propia ADN Por su propia Fisiología Entonces Las posibilidades Son muchas Estos órganos Y tejidos Que se están logrando Con unas Calidades Totalmente Altas Y con unas posibilidades De que no sean Rechazadas O que no sean No asimiladas Por el organismo humano Están cada día Perfeccionándose Y logrando Que incluso El órgano Se ha hecho A medida El órgano Que se requiere Se ha hecho A medida Repito De acuerdo A la talla Peso Más acorporal Del ser humano Que lo esté requiriendo Que podemos pensar Que Un Infante Un niño Recibe un trasplante De corazón Pero el donante Es una persona Ya adulta Y ese corazón Puede tener Un tamaño Mayor al que En este momento La caja toráxica Pueda recibir Por parte del niño Entonces O niña Entonces Noten que al fabricarlos Con esta tecnología Pues está hecho A medida Y repito Con el Recursos de 4D Pues el órgano Fabricado Vaya incluso Expandiéndose Y creciendo De acuerdo A lo que se requiere Vamos a ver Algunos ejemplos Como les mencionaba En esta materia Que son bastante Importantes Y que son Recurrentes En la literatura Que encontramos Especializada Tanto en El aspecto técnico De impresiones En 3D Y 4D Como en lo que Atañe El contacto Con los derechos De propiedad intelectual Y con otra clase De derechos Que también es importante Aquí teniendo En cuenta Bien Noten entonces Que allí Esta tecnología Está siendo Entonces Bastante Recurrente Y ha permitido Que por ejemplo En este Punto Que estoy Resignando En esta diapositiva Que aparece Se dio Con 3 menores Que al nacer Son trillizos Nacen Y empiezan A quejarlos Una dolencia Bronquial Y su tejido Pulmonar Bronquial No crecía Ni aumentaba De acuerdo A la talla Y al crecimiento Normal Entonces Fue necesario Hacerles Una intervención Quirúrgica Y a través De componentes De elastómero De polímero Y de plástico Pues se logró Fabricar Unas piezas Que fueran Creciendo A la par Del desarrollo Biológico De los menores Y reemplazar Esos Esa parte De sus bronquios Que no estaba Funcionando bien Y se logró Pues que estas personas Estos 3 Infantes Que tuvieran Que tuvieran Una mejor calidad De vida Y Seguro Que Pudieran Seguir Su vida De manera Normal De igual manera Vamos a mencionar También ahorita Un exoesqueleto Que se me implanta A una niña Que tenga un problema Porque uno De sus brazos No crecía A la par De la otra Extremidad superior Y a la par De su desarrollo Corporal Entonces Allí Es bien importante Tener en cuenta Como La medicina Y la Biomédica Pues está teniendo Un recurso Muy importante En las impresiones En 3 y 4 Noten que La biomédica Viene siendo Una simbiosis Perfecta Entre medicina E ingeniería E incluso Hoy en día La mayoría De facultades De ingeniería Y departamentos De ingeniería mecánica O de ingeniería electrónica Están siendo Muy recurrentes Y se volvió Ya incluso Una especialidad Donde Muchos médicos Muchos ingenieros Pueden hacer Su especialidad Especialización O su maestría O su doctorado En esta temática De hecho Debo contarles Que durante Muchos años Yo trabajé Como abogado En la dirección Jurídica De la Universidad De los Andes Y allí Pues pudimos Realizar Para el Laboratorio De biomédica Algunas patentes De invención Que se lograron Utilizando precisamente Recursos Que permitían Que se lograra Ayudar Los requerimientos De pacientes Que si no se tuviesen Estos recursos Pues hubieran tenido Que ser sometidos A unas cirugías Bastante complejas Entonces Lo que quiero significar Con esto Es que Las impresiones En 3 y 4D Están logrando Hacer realidad Eso que veíamos En algunas series De ciencia ficción Que fueron En los 70's Y 80's Que surgió Una serie Norteamérica La que se llamaba En inglés The Six Million Dollar Man Y en español La tradujimos O se tradujo Como el nombre nuclear Era un piloto De pruebas Astronauta Que sufrió Un accidente Y perdía Sus extremidades Inferiores Sus extremidades Superiores Perdía también Un ojo Y pues se logró A través de Lo que se llamaba La piónica Y hacer una simbiosis Entre componentes Electrónicos Que le daban Un mejor Performance O le daban Una posibilidad De ser mucho Más fuerte Más rápido Más veloz A esta persona Y hoy en día Pues estamos viendo Eso también A través de los Desarrollos Tanto de la Electrónica Como de la Biomédica Y por supuesto Auxiliado Con los recursos De impresiones En 3 y 4D Bien Noten también Que El tema De propiedad Intelectual Empieza entonces A verse Aquejado O empieza A traer Algunos retos Que son importantes Tener presentes Que vamos a ir Poniendo sobre la mesa Para que ustedes Los tengan presentes Y miraremos Algunas contingencias Que se tienen Con ellos Frente al desarrollo Legal Que pues tienen que ir A la par De estos requerimientos En esta diapositiva Por ejemplo Hablamos de Democratización De las impresiones Tridimensionales Que hoy en día Se están dando Es usual Que por ejemplo Muchas personas En la red Puedan encontrar El diseño Cierto Y todo el proceso O la descripción De cómo fabricar Cualquier clase De elemento En este ejemplo Que les traigo Son unos zapatos O unas prendas De vestir Que como muchos Muchos de ustedes Lo saben Están también Esos diseños De esas prendas De vestir Del calzado Están protegidos Tanto por derechos De autor Como por propiedad Industrial Vía derechos De autor A través de lo que se Diseño industrial Tecnológico De uso De ese elemento Pues debe acudir A las patentes Pero si usted Quiere proteger El elemento estético El elemento De apariencia De cómo se ve Estéticamente Pues acude A las figuras Del servicio Industrial O a las figuras De la protección De obra de arte O de obra de arte O de obra de arte O de la industria Entonces aquí En este caso Es usual Que se encuentren Por ejemplo En internet Los diseños Los planos Los bosquejos Cierto Incluso Los prototipos Para que se pueda Por ejemplo Imprimir A través de Recursos De 3D 4D Pues zapatos Toda clase De calzado Toda clase De elementos De prendas De vestir Y allí Pues empieza A darse Algunos Retos Frente a los Derechos De propiedad Pensemos También Por ejemplo En lo que es El merchandising De todas Estas franquicias O de todas Estas obras Audiovisuales Que pues Como ustedes Lo saben Están protegidas Por el derecho A autor Las películas O lo que Nos digamos Hoy en día Las creaciones Audiovisuales En cualquier clase De plataforma ¿No? En los formatos Tradicionales De cine De 35 milímetros En los formatos De home video Como puede ser El DVD Y el Blu-ray Y por supuesto En las plataformas De streaming A las que tenemos Hoy en día Acceso a todo De ese material Y contenidos Audiovisuales Plataformas OTT O Plataformas Over the top Como las que usamos Hoy De manera Continuada Netflix Humu Amazon Etcétera Pues nos dan Acceso A todos Esos contenidos Que Están representados En obras Audiovisuales Pues bien Es usual Que hoy Esas obras Audiovisuales Traigan consigo Un merchandising Poderoso Y ni hablemos De la industria De los videojuegos Donde surgen Muchas veces De manera Paralela De una Obra audiovisual De una película Surge un videojuego O del videojuego En el proceso Contrario Surge la Obra audiovisual O la película Pues bien Hay muchos Personajes Ficticios O characters Que Están amparados Por los derechos De propiedad intelectual Que son Distribuidos Por los Titulares De esos derechos Sobre el character Sobre el Material audiovisual Y pues que requieren Autorizaciones Previas Y expresas De uso Para que el uso O la utilización Sea regular Esemos por ejemplo En los que son Fanáticos De la saga De películas De Harry Potter O los que son Fanáticos De la saga De películas De la guerra De las galaxias De Star Wars Y quieren por ejemplo Tener El último Personaje En muñeco En plástico Y pues Lo usual Es que se vaya A la tienda Online O la tienda física Donde se distribuye De manera Oficial Todos Enmerchandades De la película O del videojuego O de la creación Audiovisual Pero si tenemos Acceso A ese material Online Y hacemos uso Del plano Del bosquejo Y lo imprimimos En nuestro entorno En nuestra Digámoslo así Domicilio En nuestra Oficina Pues estamos Ya obviando El ir a adquirir De manera Regular Ese elemento Entonces Noten que allí Ya empiezan A hacer unos retos Que enfrentan El fabricante El titular De esos derechos De propiedad intelectual Frente a la posibilidad Que cualquier persona Pueda imprimir Por ejemplo La varita mágica Que utiliza Harry Potter O puede imprimir El muñeco Que representa A Lord Vader O que representa A cualquiera De estos personajes De un videojuego De una película Entonces ya empiezan A darse algunos retos Que están allí Inmersos Y que pues Habrá que mirar Si esos usos Que se hacen Están amparados Por lo que denominamos El régimen De excepciones Y limitaciones Al derecho de autor O a los derechos De propiedad intelectual O lo que en la legislación O las legislaciones Anglosajonas Se llaman Los eventos De fair use O uso honrado Entonces noten Que allí Empezamos ya A adentrarnos En lo que son Los retos De los derechos De propiedad intelectual Bien Y noten Que este fenómeno De las impresiones En 3D y 4D Pues ya ha trascendido A todos los estadios Y hoy En nuestra cotidianidad Podemos encontrar Vehículos Podemos utilizar Encontrar carros Automóviles Casas Maquinaria Pesada y grande Empresa O vuelva Se ha vuelto Real y sólida A través de la utilización De impresiones En 3D Miren este ejemplo Que es bien interesante Si ustedes han visitado Los Países Bajos Y en especial Su capital Amsterdam Recordarán este puente Que fue fabricado Y hecho En 3D Es un puente Que está en el barrio rojo De ese barrio Muy característico De la ciudad De Amsterdam Si no han ido A esta ciudad Y van a visitarla En algún momento A futuro No dejen de visitar Este puente Está en el barrio rojo Repito Y lo encuentra uno Allí En uno de sus canales Y es un puente Impreso en 3D Y con una forma Bastante Particular Bastante funcional Pero a la vez Muy atractiva Desde el punto de vista Estético Recuerdo que En algún seminario Que hizo la organización Muy grande Propiedad intelectual Los invitaron A hablar sobre este tema Y al visitar Amsterdam En Países Bajos Pues tuvimos la oportunidad De hablar sobre este tema De la propiedad intelectual Frente a los retos De las impresiones En 3D Y 4D Y pues tuvimos oportunidad De visitar este puente Como ustedes recordarán Este puente Fue inaugurado En su momento Por los reyes De Holanda Y en algún momento Que pasamos por allí Con amigos Y colegas Pues nos tomamos Esta fotografía Frente a ese famoso puente Para poner de presente Que hoy en día Entonces Está dentro De nuestra cotidiaridad La utilización De elementos Hechos en 3D Y en 4D Entonces noten Que ya Esto trasciende Incluso El tamaño Los usos Y en la materia Prima de este puente Que ustedes ven O encuentro En la ciudad De Amsterdam Está impreso En hierro Es decir El componente Que se utilizó Para imprimir El puente Fue hierro Bien Con esto dicho Empecemos a mirar Cómo Las eventuales Infracciones A los derechos De propiedad intelectual En particular A una de esas disciplinas De la propiedad intelectual Que es el derecho De autor Pues puede Traer algunas consecuencias Que son Importantes Tener en acuerdo Noten entonces Que O recuerden mejor Que por ejemplo Las obras de arquitectura Tanto los proyectos Arquitectónicos Bidimensionales Los planos Como la obra De arquitectura Ya construida Que está protegida Por derechos De autor Y pues son múltiples Los casos Que se han dado A nivel mundial Donde las obras De arquitectura Han logrado Un amparo efectivo Por las normas De derechos De autor Y donde Han existido Infracciones A esos derechos Por ejemplo Como los diseños Incluso De los jardines De muchos De estos palacios Y palacetes Que se encuentran En Europa Han sido Objeto de acciones Y los titulares O incluso Los herederos De esos Titulares Han podido Reivindicar En algunos casos Derechos patrimoniales Pero cuando Estos ya han penecido O han entrado Al dominio público Pues también Han podido reivindicar Derechos morales De paternidad E integridad En las obras Recuerden que Los derechos patrimoniales Tienen una duración En el tiempo Pero los derechos morales Persisten Y subsisten Porque son eternos Son perenes Y son además Derechos de orden público Los derechos morales De autor Son inalienables Imprescriptibles Inembargables E intransferentes Entonces Dicho eso Han existido Muchos casos Recuerdo Por ejemplo Adicional a estos De los palacios Palacetes Y de los jardines Los diseños De los jardines Recuerdo En Europa También en España Con la ciudad De Bilbao Santiago Calatrava Que es un arquitecto Muy connotado Muy conocido Por sus Singulares Y magníficas obras Que fue el diseñador Y constructor De ese famoso puente Calatrava En la ciudad de Bilbao En España También conocido Como el puente Subisuri Técnicamente También construido El famoso puente De la mujer En Buenos Aires En el sector De Puerto Madero Este va a encontrar Ese puente Y son protegidos Por derechos de autor También recuerden Que Muchos de nuestros Países También se han dado Que Algunas contingencias Frente a los derechos De propiedad De los proyectos Arquitectónicos Recuerden Esas Acciones A las que El objeto Donald Trump Antes de ser Presidente De los Estados Unidos Y donde Sus famosos Proyectos arquitectónicos La famosa Torre Trump Fue objeto De acciones Por copiar Diseños arquitectónicos De otras personas También recuerden Por ejemplo Como Esa famosa Excepción Que se llama Excepción De panorama Es decir De la obra Arquitectónica Que está construida Pero Puede estar En un lugar Público Pues puede Ser Utilizada En la medida De que esté De manera Permanente En un lugar Público Con una vía Pública Entonces Es también Celebre El famoso Caso De la torre Eiffel En París En Francia Donde Donde La torre Que se construyó Para esa feria mundial Que se realizó A principios del siglo XX En París Y como pues Todos nos tomamos Una fotografía Frente a la torre Eiffel Es utilizada En películas Es utilizada En todas clases De obras Pero en algún momento Cuando se hizo Esa coreografía De atención Subrayo La palabra Coreografía E iluminación Que se enciende O que se activa A cada hora Allí en la torre Eiffel Pues esa coreografía Ese diseño De juego de luces Y está protegido Por derechos De autor Incluso Por otras figuras De propiedad intelectual Y fueron objeto De algunas acciones Quienes utilizaron Sin autorización Esa Juego de luces O coreografía Entonces También en nuestro país Hemos tenido Algunos Algunas secciones Muy importantes E interesantes Donde Por ejemplo Los murales O el arte callejero Ha sido objeto de protección Recuerde ese famoso Caso que se dio En Medellín Donde Un centro comercial Muy conocido Le encargó A un muralista La fabricación De un mural Se hace el mural Se tiene allí Durante algunos años El mural Empieza a deteriorarse Y el centro comercial Decide derribar El muro Donde está El mural Pues bien El artista No se queda cruzado De brazos E inicia acciones Contra la administración De ese centro comercial Argumentando Que había Enfraccion A su derecho En moral De autor De integridad De la obra Y pues Se dieron Algunas decisiones Al interior De la subdirección De asuntos jurisdiccionales De la dirección Nacional De derechos De autor Donde se surtió La primera instancia De este proceso Y luego Hubo una apelación Que decidió El tribunal superior De Bogotá Ese es un caso Bien importante Que lo tengan presente Donde se discutió Este tema De los murales Recuerden que Incluso años atrás El tema De los murales Pues fue Objeto de contiendas En la justicia Norteamericana En el Rockefeller Center Ese famoso Lurel de Diego Rivera He hecho por encargo Y luego Cuando el mural Estaba pintado Pero contenía Algunas imágenes De símbolos Socialistas O comunistas La voz El martillo Y algunas imágenes De Vladimir Ilich Lenin Incluso de Leon Trotsky Y recuerden que Este personaje Este último Leon Trotsky Vivió Algunos años En México En la casa De Diego Rivera Y de Frida Entonces Esos ejemplos Se los quería mencionar Porque es Muy usual Que esto suceda O acontezca Bien El tema De las nuevas creaciones Es decir De las patentes De invención Y de modelo de utilidad Pues también Se ve amenazado Frente a esta tecnología De 3D Y 4D Hoy es usual Entonces Que se puedan fabricar Algunos componentes Algunas piezas Incluso de colección Que están protegidas En su aspecto Funcional Por patentes De invención O patentes De modelo de utilidad Y en su aspecto Estético Por las figuras Repito Del diseño industrial O de las obras De arte aplicadas Bien Recuerden que el derecho De patentes Pues lo da un monopolio Un use Exclude diarios Por un tiempo definido ¿No? Las patentes de invención A nivel mundial Y a nivel Una patente De modelo de utilidad No de invención Sino de modelo de utilidad En términos de protección Es por 10 años Desde el momento En que se presenta La zona Miren también Que en el tema De los trazados topográficos De circuitos integrados Hoy en día La mayoría De trazados topográficos Que en particular De esos circuitos Integrados Esas plaquetas Verde Esos componentes Electrónicos Que tenemos hoy En todos estos Elementos O dispositivos Móviles Y en todo este tipo De dispositivos Electrónicos Pues están también Protegidos por Los derechos De propiedad intelectual Y hoy es usual Que se utilicen Entonces Sistemas expertos Redes neurales Sistemas de inteligencia Artificial Para la fabricación De circuitos integrados Y que se logre Concretar a través De impresiones En 3D Y en 4D Entonces Aquí también Esos derechos De propiedad intelectual Sobre los trazados Topográficos De circuitos Integrados Pueden ser amenazados Menciono también El tema De vuelvo a él Ya les había mencionado Hace un rato De los fármacos O los medicamentos Impresos en 3D 4D De hechos A medida Dependiendo De la dosis De la entidad De la estructura De la talla Del peso Masa corporal Del paciente Entonces Noten que allí El fabricante O el titular De la patente Sobre esa nueva entidad Química O sobre esa fórmula Química Del medicamento Que se esté tratando Pues debe haber Otorgado una licencia Para la fabricación De esos medicamentos O los hace directamente Entonces Noten que allí Es importante tener En cuenta Que el fenómeno De las impresiones En 3D Y 4D Pues está trayendo Consigo un reto Bastante particular A todos Estos derechos Hay incluso Ya Patentes Otorgadas Sobre mecanismos Para imprimir En 3D Y 4D Estos medicamentos Hay también Ya Decisiones De autoridades De registro sanitario Que recuerden Que cuando usted Va a fabricar Y vender Un medicamento Debe obtener Ante la autoridad Nacional De cada país Pues una licencia Un visto bueno Para fabricar Comercializar O importar Ese medicamento ¿Verdad? Recuerde que en Colombia Esa autoridad Es el Instituto Nacional De Vigilancia De Alimentos Y Medicamentos El INVIMA Que depende Del Ministerio de Salud Que en los Estados Unidos Es la famosa FDA O la Food and Drugs Administration La que otorga Ese permiso Entonces Allí también Se ven involucrados Tanto derechos De propiedad intelectual De patentes Y de Esos Esas autorizaciones Administrativas Para la comercialización Fabricación Distribución E importación De esas Medicamentos Y pues Si hablemos De los diseños Industriales Que ya los habíamos Puesto sobre la mesa Piensen Por ejemplo Que ustedes Son Fanáticos O seguidores De alguna Marca de vehículos Alguna Franquicia De obra audiovisual Y empiezan a Tratar de Fabricar Utilizando Estos componentes Pues Dice Vehículos Carros Relojes Gafas Toda clase De accesorios Pero hay allí Inmersos Unos derechos Tanto Marcarios Como De diseño Industrial Entonces Allí es bien importante Que se tenga en cuenta Recuerde un caso Que se da en Europa Donde Se fabrican De manera especial Incluso por encargo Vajillas Es decir Todos Los elementos Para vestir Una mesa Para que las personas Pasen a manteles Y Algunas Piezas De esas vajillas Que fueron fabricadas Hace 50 o 100 años Atrás Se estropean Se rompen Se quiebran Y pues Es muy difícil Volver a recoger Esa pieza Porque ya no se fabrican Entonces Se empezaron a echar mano Estos recursos De impresiones En 3D y 4D Y pues se logró Fabricar esas piezas Partiendo de los planos Pero Empezaron a darse Sus cuestionamientos Desde que se estaban Intrigiendo Derechos de propiedad Intelectual En este caso De diseños Industrial Hablemos también De las famosas Marcas Tridimensionales Este es un componente Bien importante Y pues aquí En esta diapositiva Les traigo un ejemplo Que es muy de mi generación Que es de los años 80's El famoso Cubo Rubik Fabricado por ese Diseñador Arquitecto Húngaro Llamado Erno Rubik Y pues como El cubo Rubik Está amparado Incluso por patentes Sobre el mecanismo De rotación De ese Rompecabezas Tridimensional También tiene un registro De marca Tridimensional Y pues un registro Como diseño Industrial Y todas esas Contenentes Que se han dado Entre la oficina De patentes Europea E incluso Ante la oficina De propiedad Industrial De Colombia Ante la Delegatura De propiedad Industrial De la Superdipendencia De industria De comercio Bien Perdón El tema De las marcas Táctiles Es decir Estamos frente A lo que se denomina De manera genérica Las marcas No tradicionales Y recuerden Que las marcas Táctiles Son otro ejemplo De esas marcas No tradicionales Como la textura El corrugado La estructura Lo áspero Lo suave Que pueda ser El elemento Que compone Esa marca Táctil Pues nos da Una protección A esos Elementos Incluso Más allá Del propiedad Industrial De la pieza De la botella Son usuales Estas marcas En Por ejemplo En la industria De los perfumes En la industria De los licores En la industria De los comestibles Bien Recuerden que aquí En nuestra oficina De propiedad industrial Pues se han concedido Algunos registros De marcas táctiles E incluso Con contiendas Muy significativas Y conocidas Por quienes Trabajamos En esta materia Con interpretaciones Prejudiciales En esos procesos Dadas por el tribunal Andino O el tribunal De la comunidad Andina Con el quito Sobre estos Procesos Bien Creo que voy Dando por terminada La intervención Porque ya el tiempo Se nos está venciendo Para darle paso Entonces a las preguntas Que ustedes tengan En el chat Ya estoy viendo Algunas acá Y le voy a pedir A Luis Y a Diego Que me transmitan Esas preguntas Para irlas contestando Entonces Dejándoles Simplemente Para terminar Que hay algunos Artículos adicionales En los que les mencioné Al inicio Y que les referenciaba Hechos Escritos por nosotros Están también Algunos trabajos Que se han hecho Muy importantes Y donde muestran Pues toda la contingencia Legal O todo el due diligence Que hay que realizar Cuando se va a utilizar Esta tecnología De impresiones En 3D y 4D Para no verse Abocada A una acción Por los titulares O autores De esos derechos De propiedad intelectual ¿Verdad? Entonces Es bien importante Que tengamos presentes Que esos derechos De propiedad intelectual Pues pueden verse Involucrados Quiero cerrar Recomendándoles Algunos textos Que son bien importantes Este libro Que siempre lo recomiendo En mis clases Y incluso En presentaciones Como la que estamos Revisando hoy Es un libro Escrito por el señor O la autor Mark Goodman Y se denomina Los delitos Del futuro Allí muestra un poco Cómo se empiezan A dar En este entorno Digital Algunas infracciones Muy importantes Recuerden que en Colombia Tenemos ley De delitos informáticos Desde el año 2009 Repito 2009 Donde el bien jurídico Protegido Es la información Y los datos Y donde se crearon Tipos penales Tales como El acceso abusivo A un sistema informático El phishing El farming La infracción penal Al uso de datos personales O al tratamiento De datos personales Y recuerden Que pues en este momento Estamos hablando O mejor Desde el año pasado Mark Zuckerberg Nos puso A hablar nuevamente De lo que viene Al metaverso Que en el momento Que él anuncia Que Facebook Deja de llamarse Facebook Y que va a ser parte De un conglomerado De la misma Meta Plataform O la plataforma Meta Donde está Pues Facebook Instagram Y todos estos Recursos que maneja Esta casa matriz Y recuerden Que esa palabra Metaverso O el término Metaverso No es nuevo Es un término Que viene Desde hace 30 años Utilizándose Y que lo vimos En una obra De ciencia ficción Escrita por el autor Neil Stephenson En ese famoso libro Que se llama Snowcratch Allí por primera vez Es en 1992 Neil Stephenson Utilizó La expresión Metaverso Pero incluso Muchos años atrás En 1984 El autor De ese mismo Género De cyberpunk William Gibson En su obra Neuromante Utilizó La expresión Meta Universo Que haciéndole Simpiosis Es la que abrigina La expresión Metaverso Es decir Un universo Que va mucho más allá De lo que conocemos Actualmente Y recuerden Que a finales De la década De los 90 Y principios De los 2000 También aparecieron Fenómenos Como Second Life Donde el sustrato Pues era evidentemente Metaverso Y recuerden Que el metaverso Pues está nutrido Por lo que es Realidad virtual Realidad aumentada Y recuerden En 2016 Con Pokémon Go Hablamos De la realidad aumentada Luego se generó Un tercer concepto Que es el de la realidad mixta Es decir La simpiosis Entre realidad virtual Y realidad aumentada Pero hoy en día Se habla de un cuarto elemento Que es el de la realidad Extendida Que es el corazón De lo que se denomina Metaverso Entonces Esa realidad extendida Es bien importante Que ustedes la tengan Realidad virtual Realidad aumentada Realidad mixta Y realidad extendida Esos cuatro conceptos Es bien importante Bien Yo con esto termino Quedo a disposición Diego y Luis De las preguntas Que tengamos Estoy viéndolas aquí Algunas en el Chat de YouTube Pero quedo a disposición Para que me las Transfieran Me las formulen Y las respondemos De inmediato Muchas gracias Gracias por su atención Repito Quedo a disposición De las preguntas Que se tengan Perfecto Perfecto Ya estamos en pantalla Bueno pues Wilson Muchas gracias Por tu intervención Definitivamente Un placer Escucharte Creo que este es un tema Aparte de actual Es muy relevante Para nuestros empresarios Y por eso también Les recordamos Que esta sesión Además de que fue grabada Pues queda Almacenada en el YouTube De la Cámara de Comercio Bogotá Ahorita Al final Le quisiera Que Wilson Dejaras tus redes Para que todos Puedan seguirte Igualmente Estar actualizados Con estos temas Y además de los otros Tan actuales Que tratas En ellas Y además Pues quedan almacenadas En nuestras redes De ICC Colombia Quisiera ir Con esta pregunta Que nos hicieron Y es Bueno La pausa Es si El proceso de protección De una patente De este tipo En impresiones 3D O 4D Es igual A lo que se hace Con otro tipo De patente Pues digamos Que para responder De manera directa Si es Idéntico Es similar Al proceso Que se debe surtir Cuando uno Pretende Lograr Que le otorguen Una patente De invención O una patente De modalidad De utilidad Recuerden que el éxito De una solicitud De patente Está en el capítulo Reivindicatorio Es decir Como presenta Uno Las reivindicaciones De lo que quiere Que le protejan Y pues se debe cumplir Con el mismo itinerario De esos tres elementos De la modalidad La aplicación industrial Y todo lo que es El avance En el estado De la técnica Novedad La aplicación industrial Y todo ese tema De cómo yo convenzo Al examinador De patentes De esa altura Inventiva Que tiene mi creación Para que Demostrarle Convencerlo De que estoy Subiendo un peldaño En el estado De la técnica Y es usual Que los abogados De patentes El itinerario Que seguimos Es presentar Que existía En el estado De la técnica Describirlo Y luego Luego entrar A describir Lo que existe Actualmente En ese estado En la técnica Para finalmente Describir De manera Concreta Técnica Jurídica E incluso Valiéndonos De figuras De gráficas Para demostrarle Al examinador Que es lo que Estamos haciendo O subiendo En ese estado De la técnica Entonces diría Que en estricto sentido La respuesta Es sí Es el mismo Procedimiento Pero veante Con las particularidades Que tiene Esta tecnología De 3D Y 4D Y pues poder Incluso voy a poder Si tengo El prototipo Anexarlo Cierto La solicitud O agregar Una URL Donde el examinador Pueda tener acceso A un video O a una diapositiva Donde se describe El proceso De fabricación De ese producto O donde se describe El procedimiento Que está siendo Solicitado Para obtener La patente De inversión Perfecto Muchas gracias Tenemos también Una pregunta De Claire Y es Si Con las impresiones 3D Es posible Bueno Ella dice Con las impresiones 3D Es posible Copiar Casi que Cualquier Con O sin La autorización De las personas Que tienen Derecho Sobre eso Entonces ¿Cómo Respondería Esto La legislación Vigente De propiedad Intelectual Bien Noten Que una De las conclusiones De las que llegamos Acá Es que Es bien Importante Que los legisladores Tengan Conciencia De esta tecnología Y pues Que se entiendan Muy bien Los retos Las contingencias Los riesgos legales Que se están dando Y efectivamente Pues las normas Actuales De propiedad intelectual En particular Las de derechos de autor Pues han trascendido Incluso al entorno digital Y se están adaptando A fenómenos Como los que mencionábamos También hace un rato Al de las obras Que das por ordenador A la inteligencia artificial A todos estos fenómenos Del deep learning Del machine learning ¿Cierto? De internet De las cosas De internet De todos Y pues allí El tema De proteger Esos derechos Que se puedan ver Violentados O infringidos Con la tecnología De impresiones En 3D Y 4D Requieren Por supuesto Que esas normas Se apliquen Las normas Que tenemos vigentes Que tenemos A nuestro haber Pero hay que también Ir haciéndoles Ajustes Algunas de esas normas Para adaptarlo precisamente A estos fenómenos De las eventuales Infracciones Que ya se están presentando Con la tecnología De 3D Y 4D Perfecto Muchas gracias Y en el caso De las personas Que imprimen objetos Por adhesión ¿Corren el riesgo De que se les demande Por infracción De derechos De propiedad intelectual? Sí En efecto Puede haber Ese riesgo Y de hecho Hay varios casos Incluso mencionábamos Algunos Pero noten que Aparte del tema De derechos De propiedad intelectual Pueden verse Incluso infringidos O amenazados Derechos De otra índole Me refiero A derechos Sobre datos Personales Me refiero A derechos Sobre Hechos de imagen Pensemos Por ejemplo Que yo soy Fanático Del baloncesto O del fútbol Cierto Tenemos ya La vuelta De la esquina Menos de una semana En la Copa Mundial De la FIFA En Qatar Y van a estar allí Como grandes Protagonistas Por muchos De estos jugadores Que son De los más Connotados A nivel mundial León del Messi Cristiano Ronaldo Kylian Mbappé Y pues Otra serie De astros Mundiales Y muchas veces Las personas Por ejemplo Pueden utilizar La imagen De estas personas Y imprimir Una figura Un muñeco Cierto En plástico En fibra de vidrio En elastómero En polímero Repito Y pues Estarían Eventualmente Infringiendo derechos De quienes tengan Las franquicias O las autorizaciones Para comercializar Cierto El derecho de imagen Los merchandising De estos Futbolistas Cierto Todo el derecho De imagen Recuerden que Figuras como Cristiano Ronaldo Y Messi Reciben mucho más dinero Por patrocinar marcas O por explotar Su derecho de imagen Que el que pueden recibir Como salario Por ser futbolista De un club Pensemos por ejemplo En la NBA En la Liga de Banos 6 De los Estados Unidos La National Basketball Association Figuras de la talla De Lebron James Reciben unos dividendos Grandísimos Por uso de su imagen Comerciales En asociarlos Con marcas Con productos Y ni hablemos De los fenómenos Que hoy en día Se dan A través de redes sociales Como Instagram Con Tik Tok Como Triller Donde Pues ese Derecho De los De comercializar De hacer publicidad Utilizando la imagen De una persona Incluso Surgen Todas estas Protagonistas Como los Youtubers Los influencers Y toda la regulación Que se está dando A nivel mundial Y en Colombia Con los Iba Agenos A Lo recuerdo Que en 2020 La superintendencia De industria De comercio Y la delegatura De protección Del consumidor Lanzó Las famosas Directrices Sobre O que deben cumplir Los influencers En las redes sociales Cuando Está comercializando O patrocinando O haciéndole Publicidad A un bien Un producto Un producto Un servicio Entonces responderé Diciendo que Se infringen Derechos de propiedad Intelectual Con estos Actuaciones Pero también Derechos de imagen Derechos de Abias data O de protección De datos Personales E incluso Derechos de La personalidad Muchas gracias Y finalmente Frente al A la propiedad De una obra Por ejemplo Cuando A quien Pertenecería Un objeto Que en un primer lugar Fue ideado Por una persona Y luego Fue por ejemplo Modelado Digitalmente Por otra Se podría considerar Como coautores O quien sería En realidad El autor De esa obra Una pregunta Bien importante Bien pertinente Muy Muy al lugar Cierto Porque Noten que Estamos Frente a lo que Denominaríamos Una eventual Coautoría O mejor Una obra Derivada Cierto Y recuerden Que esa premisa De la cual Partimos En todos Los derechos De propiedad Intelectual Tanto De la vertiente De derechos De autor Como la De propiedad Industrial Sigue vigente Para que yo Pueda hacer Un uso Legal Legítimo Regular De un bien Protegido Por propiedad Intelectual Siempre Requeriré La autorización Previa Y expresa Del autor O titular Para que yo Pueda a su turno Lograr Un nuevo De derecho Recordemos Que por ejemplo Si yo voy A utilizar O hacer Una traducción A otro Idioma De una obra Literaria Pues debo Contar Con la autorización Del autor O titular De esos derechos Para que esa obra Derivada Llamada Traducción Pues tenga Un nuevo Derecho A mi haber Y si yo No he tenido Esa protección Pues allí Habrá ya Una infracción Frente a Sus derechos De propiedad Intelectual Entonces La respuesta Sería Que siempre Que yo Haga un uso Que vaya Luego A connotar Va a traer Como consecuencia Un uso Una utilización Con fines Comerciales Pues voy a tener Que haber obtenido La autorización Previa De expresa Del autor O titular O por lo menos Deberé seguir Los lineamientos Que me dé La licencia O las condiciones De uso De ese sitio Web Al cual yo accedo Para Tener acceso A la obra Recuerden Fenómenos O eventualidades Como las licencias Creative Commons Las licencias Color Juris Las open access Donde nos dicen Pues que podemos hacer O en el tema De software libre Las famosas General public Licensing O las GPL Como las conocemos Por la net Van a decir Que puedo hacer Si puedo hacer Usos con fines Comerciales Si puedo hacer Obras derivadas O si cualquier Un uso comercial Está restringido Y requiere La autorización Previa y expresa De la autorización Perfecto Muchas gracias Creo que No tenemos Preguntas adicionales En caso que Si los invito A nuestros asistentes A formularlas A través del chat Bien sea Dentro de la plataforma O de YouTube Igualmente Quiero invitarte Por el momento Wilson A que nos compartas Tus redes Tu usuario En Twitter En LinkedIn Para que Para que te puedan Seguir Y también puedan Estar en contacto Con todos Estos temas Que sin duda Son fascinantes Pues en primer lugar Es mi correo electrónico Que es Wilson 44 Gmail .com En redes sociales Se encuentran En la reunión Como Wilson Rafael Río Ruiz Como Wilson Ríos En Twitter Me encuentran Como Willis Rivers Allí En ese Micrólogo En Twitter Me encuentran Así Willis Rivers Y en las Demás Redes Sociales En Instagram En Facebook Y en las Demadas En LinkedIn Me encuentran Como Wilson Rafael Ruiz No estoy En TikTok Porque Hasta Que No sea 100% TikTok Pues No Inclusión Aquí Esas Perfecto Muchas Gracias Creo que No tenemos Preguntas Adicionales Pero Si considero Que fue Una sesión Muy productiva Sin duda Estos temas Son muy atractivos Para todos Nuestros Empresarios Por tanto Compartiremos Estas Estas Sesiones Y en caso De que Tengan Inquietudes Adicionales Por supuesto No duden En Acercarse A nosotros Entonces Sin más Les deseamos Un feliz Resto De día Agradecerte A ti Wilson Por tu Tiempo Por tu Conocimiento Por supuesto Y Bueno Por acompañarnos No solo En esta sesión Sino en las Que nos has Acompañado Durante Todo Este Año Entonces Les deseo Un muy feliz Día Y nos vemos En una próxima Oportunidad Muchas gracias A ustedes Feliz día Para todos Muchas gracias Hasta luego Chao La Cámara de Comercio De Bogotá Te ofrece Miles de posibilidades Comerciales Al alcance De tu mano Trabajamos Para generar Más y mejores Interacciones Entre los empresarios De Bogotá La región Y el país Una plataforma Fácil de manejar De acceso libre Y gratuito Un espacio De negocios Diseñado Solo para ti Disponible 24-7 A través De una comunidad Innovadora De la cual Todo el ecosistema Creativo Hace parte Un lugar Estratégico Para hacer Más negocio Llevamos Compañías De los sectores De contenidos Audiovisuales Música Empaques En bases Impresos A otro nivel Impulsamos La interactividad De tu compañía Ayudándote Establecer Relaciones Que respondan A las necesidades De tu empresa Tu entorno Y otros sectores Claves Para tu negocio Tu compañía Tendrá visibilidad 24-7 Para intercambiar Credenciales Con clientes Potenciales Acceso a contenido De valor Para que amplíes Tu conocimiento Conoce Las últimas Tendencias Del mercado Ingreso A múltiples Chats En línea Directorios Reuniones Ruedas De negocio Acceso A contenido De valor Para que amplíes Tu conocimiento Conoce Las últimas Tendencias Del mercado Postula Tus eventos Para vender Y promocionarte A través De la plataforma Conéctate Con empresas Internacionales Y nacionales Así como Con posibles Aliados O inversionistas Tu compañía Tendrá Visibilidad 24-7 Para intercambiar Credenciales Con clientes Potenciales Y proveedores De calidad Para tu organización Impulsamos La interactividad De tu compañía Ayudándote A establecer Relaciones Que respondan A las necesidades De tu empresa Tu entorno Y otros sectores Claves Para tu negocio No importa Donde estés La Cámara De Comercio De Bogotá Siempre estará Contigo De tu parte Entra De tu Comercio De tu Sta De tu La Cámara Ll筷